Muy bien, ponis. Como saben, las adorables criaturas hadas conocidas como brisis están a punto de pasar por Ponyville. ¡Sí! ¡Qué emocionante! ¡Ya quiero que Rainbow Dash haga brisa para ellos! ¡Así veremos lo lindos que son de cerca! Jamás lo he hecho antes, pero lo haré totalmente increíble, porque sé que lo haré. Y esa brisa es muy importante, pero también ovacionar esas cositas pequeñitas para que tengan la confianza de viajar en la brisa a su tierra natal. ¿Les mencioné lo pequeños que son? ¡Diminutos! Estaba pensando en que hiciéramos una porra brisia especial. ¡Me encantan las porras! Pero estas deben ser porras tranquilas. No queremos asustarlos. Deben poder concentrarse. ¿Por qué no lo intentamos? ¡Pueden hacerlo, brisis! ¡Pueden hacerlo, brisis! Vaya. Perdón, Floreshye. No tenía idea de lo difícil que es animar en voz baja. Ah, está bien. Susurrar no es natural para todos los ponis. Intentemos de nuevo. ¡Pueden hacerlo, brisis! ¿Puede ser un poco más bajo? ¡Pueden hacerlo, brisis! Un poco más bajo. ¡Pueden hacerlo, brisis! ¡Perfecto! ¡Ah! 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 ¡Digo! ¡Viva!